¡Hola! ¡Hola, Fernando! ¡Hola! Estamos aquí a punto de hacer unas fotos para una campaña súper importante. Ya les voy contando un poquito. Caminando por el bosque, un zorrito me encontré. Uy, no, mirad ahora qué es y está intenso. ¿Ya? No, sí, yo. Me acabo de conectar y acabo de ver. Quiero gritar, pero no puedo subir un taxi, señor. Se va a asustar. Estoy recontraemocionada. Yo somos dos millones.